Hola mis queridos amigos de Aries, bienvenidos a este su canal Samy Tarot. El día de hoy quiero hacer primero que todo una oración muy especial por todas aquellas personas que están sufriendo cualquier tipo de necesidad. Hoy tenemos la visita de mi morenita, la Virgen de Guadalupe y de la Virgen de las Lajas. Si no saben quién es la Virgen de las Lajas, está el suroccidente colombiano, pueden consultar en internet, la historia de ella es súper maravillosa. Bueno, quiero orar por esas personas que tienen una necesidad, no importa qué tipo de necesidad, quiero pedirle al cielo, al universo, a mis virgencitas para que les den la sabiduría, la salud, la paz y el amor que necesitan en sus vidas para salir adelante y tomar decisiones sabias y oportunas. Si tú quieres algún tipo de oración, la puedes manifestar en los comentarios de este video. Si quieres hacer una oración, también lo puedes hacer en los comentarios de este video o hacerlo en tu corazón. El universo nos agradece con muchísimo amor todo este amor que imprimimos en nuestras oraciones. También te quiero invitar el día de hoy a que si esta lectura no resuena contigo, déjala pasar, devuélvela al universo con muchísimo amor y él te volverá muchísimo más amor. También te quiero manifestar que les quiero comentar que esta lectura tiene tres partes. La primera para las parejas o aquellas personas que tienen una persona especial, no importa si no están en contacto en este preciso momento. Después para los solteros y después para la economía. También te quiero invitar muy cordialmente a suscribirte al canal, a darle like a este video y activar la campanita para recibir tus notificaciones. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Aries, vamos a comenzar la lectura con aquellas personas que tienen una persona especial, no importa si tienen contacto cero con esa persona especial, ya comenzó a salir la primera carta. Quiero que pienses en tu persona especial mientras yo barajo tus cartas, te conectes con ella, nómbrala en voz alta, en voz baja, en tu mente como tú deseas. Lo importante es que conectes con tu persona súper, súper especial. Bueno, estas cuatro primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que siente por ti, lo que espera de ti y lo que piensa de ti tu persona especial. Estas cuatro segundas cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial por ti siente un verdadero amor, siente un amor realmente verdadero, que inclusive quiere formar una familia contigo. Pero mira que también por otro lado tiene cierto temor al engaño, tiene temor al engaño. Esto puede ser porque haya tenido malas experiencias en otras relaciones, entonces tiene mucho, mucho miedo, mucho temor a pesar de que te ama, de que te quiere y que quiere todo contigo. Que todo lo que ustedes estén presentando o puedan presentar de cualquier tipo de dificultades, problemas, que lo puedan resolver ustedes dos juntos, que no busquen tanto la ayuda del exterior inmediatamente, sino que primero miren opciones entre ustedes. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? En este momento está bastante triste, bastante angustiado, tal vez tú estás pasando por una época, por una tristeza, por algún tipo de depresión que también lo tiene deprimido o deprimida a tu persona especial. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano cercano? Que ustedes sigan con una relación súper, súper bonita, con esa fidelidad y que se acaben como las dudas de tu persona especial. Pero mira que deben cuidar el carácter de los dos. No sé cuál de los dos, si eres tú mi querido amigo o amiga de Aries, o es tu pareja que podría ser de Tauro Virgo o Capricornio. Podría ser tu pareja la de, la que tenga un fuerte carácter, eso sí podría ir en su contra, pero es algo que se puede mejorar, algo que se puede corregir definitivamente. Bueno, confiar mucho en ustedes, llevar una vida muy, muy bonita como pareja. El consejo de sus guías espirituales, que no presten atención a tanto chisme, que no presten atención a tanta habladuría, que primero verifiquen y que comenten entre ustedes todas aquellas cosas que tal vez podrían estarles diciendo del uno o del otro. Si tienen dudas, investiguen primero si lo que les están diciendo es verdad y confronten a esas personas que están hablando del uno o del otro. Tal vez les tienen mucha envidia, tal vez son personas que estén interesadas en alguno de ustedes dos. Cuando las personas tienen envidia de una relación, tratan, pues no digo que todas, ya, solamente por ahí el 80%, tratan de meterse en esas relaciones, quieren lo que los demás quieren, es como el juguete. Si uno no lo tiene, el otro lo desea. A veces nos comportamos de una manera bastante infantil en nuestras relaciones. Bueno, vamos a ver qué te dice para tu relación, mi querido amigo o amiga de Aries, los angelitos. Salieron dos cartas súper hermosas. Fecunda el mundo con tu amor. Mira, el mundo de tú que tienes a tu alrededor y en tu relación de pareja. Cultiva ese amor bonito, precioso, perfecto. Mira que el angelito tiene en su jarra agua. El agua es la palabra, el agua es vida. Entonces, la vida de una relación está en los apapachos, en los detalles, en las palabras, en los comportamientos. En todo eso está la vida de una relación, ya, que es como el alimentico. Entonces, fecunden esa pareja, esa relación con muchísimo amor. Dice, este otro angelito les pronostica a ustedes la llegada de hijos hermosos. Serás fecundo en hijos y en cosechas. Todo lo que ustedes vayan a hacer, todo se les va a dar. Todo. Van a tener una prosperidad hermosa, una relación hermosa. De esas relaciones realmente envidiables, pero manos en el asunto. No es cuestión de dormirse en los laurenes, ya. Felicitaciones por esa relación y les mando muchas bendiciones. Bueno, por ahí fue la lectura para mis queridos amigos y amigas de Aries, que están en una relación en este preciso instante. Ahora vamos con mis arianos y arianas, que se encuentran solteritos y solteritas en este preciso instante. Estas cuatro primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso instante. Y las cuatro siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, en este preciso instante a tu vida puede estar llegando varias cosas. Estás viviendo varias cosas en este preciso momento. Eres una persona bastante madura, no importa la edad que tú tengas, que te gusta hacer el bien. Eres una persona muy generosa, muy generoso, mi querido amigo o amiga de Aries. Es una característica de Aries súper fabulosa. Has recibido una noticia, una noticia que la verdad a ti como que no te importó mucho. Una noticia que a ti te resbaló, algo que de pronto otras personas pensaban que a ti te iba a afectar, que te iba a importar muchísimo, muchísimo, pero la verdad fue algo que no te importó. Tienes que tener cuidado, mira, porque ha habido algún tipo de imprudencia de tu parte, no sé, con algo, con alguien, y eso te podría traer dificultades, ¿no? Cuidado con la prudencia al hablar, al decidir y actuar. Bueno, ¿qué te espera en un futuro más bien cercano o cercano? Éxitos. Éxitos en todo lo que tú te propongas. Éxitos en todos tus proyectos, ya sea solito o junto. Éxitos en tus proyectos. Mira que llega a tu vida una persona que podría resultar siendo tu verdadero amor. La persona que tú has esperado. La superación de todas las dificultades. Esa es una lectura muy bonita para ti, mi querido amigo y amiga de Aries, que estás solterito o solterita. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que cuides mucho tu salud mental, tu equilibrio mental. Si ves que de pronto algún tipo de presión, ansiedad o cualquier patología que puedas estar teniendo, busca ayuda profesional, lo dejes que las cosas avancen y estropees esto tan hermoso, tan bonito que estás viviendo en este preciso instante y lo que se te pueda venir en un futuro lejano o cercano. Vamos a ver qué te dicen tus angelitos en este preciso momento, mi querido amigo o amiga de Aries. Son súper maravillosos estos angelitos que te han salido a ti. Dice, obra con humildad. Mira, este angelito tiene un corazón en su mano y está mirando hacia el otro lado ya. Mira qué hace el bien sin mirar a quién. Obran con total, total humildad. Esto no quiere decir que te dejes pisotear ni que te dejes humillar por nadie. No, la humildad no tiene que ver nada con eso. La humildad quiere decir que trates a todos por igual, que trates cariñoso, amable y que tengas mucho o tengas poco. Sea siempre esa misma persona maravillosa que siempre ha sido mi querido amigo o amiga de Aries. Mira, el cielo te da el poder de sanar. Bueno, esto es algo súper, súper maravilloso. Mira, muy seguramente tienes ese don, el don de la sanación, ya sea con la palabra, con la imposición de manos, con la oración. Pero tienes ese don. Entonces, fíjate bien, practica, investiga que tal vez es un don que tú no estás cultivando y que, no sé, es algo súper, súper especial lo que me viene a mí en este momento. Para ti, mi querido amigo o amiga de Aries, si tienes alguien de tu devoción o tu guía espiritual y si no tienes, no crees en absolutamente nadie, pues cree en ti y crees que eres capaz de hacer cualquier cosa que te propongas sanar espiritualmente, físicamente. Todo lo puedes hacer, todos somos sanadores y sanadoras, sino que no cultivamos este tipo de dones y de regalos que se nos han dado y de capacidades tan buenas que tengamos todos, ya. Todos tenemos la capacidad de sanar con una palabra, con una caricia, con cualquier tipo de acción. Bueno, ahora vamos con mis queridos amigos, arianos y arianas, que preguntan por su economía en este preciso instante. Estas cuatro primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso momento y las cuatro siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, en este preciso momento, mira que hay personas bastante envidiosas alrededor tuyo. Hay personas que te han querido inestabilizar, mucha envidia, mucho celos de muchas personas y es algo que a ti te ha puesto como mal. Mira que tú eres una persona con una inteligencia para resolver cuestiones económicas, problemas económicos y para los negocios muy, muy inteligente. Y esto ha causado la envidia, ha despertado la envidia en muchas personas porque tienes un buen nivel económico, porque lo que te propones te sale. Entonces, mucho cuidado con la envidia. Anda con un limoncito. No tiene que ser un limón tan grande, tan grande como este. Puede ser un limón chiquito, todo el tiempo en tu cartera o en tu bolsa. Y cuando lo veas que se ponga como feíto, como sequito, entonces agarras y lo cambias. Y ya, eso te puede servir para las envidias y hacerte algunos baños dulces o amargos. Lo puedes consultar en internet. Hay muchísimas cosas en internet. Puedes conseguir casi todo en internet. Hasta marido se consigue en internet. Bueno, en un futuro más bien cercano, cercano, vas a recibir unas noticias no muy agradables con respecto a algún negocio que al parecer te va a traer como ciertos dolores de cabeza. Un negocio o una inversión, algo que quieres hacer. Pero mira que esta carta me dice que los problemas no son tan grandes, que los obstáculos son más bien pequeños, que o tú los vas a ver de una manera más grande o ciertas personas se van a encargar de magnificar los problemas y dificultades para desanimarte. Entonces, investiga tú mismo y ponte a pensar si realmente esos problemas y dificultades serán tan graves o no. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Entonces, mira, que recuerdes que eres una persona, no importa tu edad, con experiencia, una persona madura y que sabe de negocios. Que lo que no sabe se lo investiga, se lo averigua, que si necesitas asesoría, hazlo. Entonces, pues, confía en ti, confía en tus capacidades. Ese es el consejo de tus guías espirituales. Tú sabes ya lo que estás haciendo, tu actividad económica. Ahora, si no sabes preguntas, pero tú no te dejas morir por nada. Vamos a ver qué te dicen tus angelitos en este preciso instante. Mira, este angelito es súper bonito. Dice, obra con humildad. Este angelito te está diciendo hacer bien si mirar a quién. Este angelito te está diciendo trata a todos de la misma manera. Trátalos de la manera como tú quisieras que te traten a ti. Estas todas son siembras porque en algún momento todos necesitamos de todos. Y tu humildad te va a hacer una persona más maravillosa. La humildad no quiere decir dejarse humillar o dejarse insultar o por debajear. No, la humildad va por otro lado, muy diferente. Es el trato con las personas, ¿ya? Igualitario. Mira, este angelito te dice, no falles a tu palabra. En cuestión de negocios, la palabra es como una firma. Y así firmemos papeles y todo eso, pero todavía se hacen tratos de palabra. Entonces, la palabra que hayas empeñado contigo mismo o con otras personas, cuídala, respétala y llévala a cabo, a ejecución. A menos que esa palabra sea dañina para ti o dañina para otras personas, para otras personas de tu entorno, de tu alrededor. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Aries, con estos truenos que suenan más allá, nos despedimos, me despido de ustedes, les mando muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad.